¡Ah, Pedro! ¡Eres Finn! ¡Esto es un hijo de puta, boludo! ¡Le damos, le damos, le damos, le damos! ¡Ya inicialo! ¡Ya me giro mutiando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Tampoco tengo que poner la cámara cárter? ¡Es que diabla! ¡Todos en este Rivals! ¡Nos vemos! ¿Qué está pasando? Amigos, esto es surreal... Ah, vale, soy científica. ¿Qué es esto? Ser científica. Yo no sirvo para esto. ¿Qué es esto? Yo reviso... El que agarró este mapa de mierda para arrancar, boludo. El clásico tendría que haber. No me dijeron nada antes. ¿Por qué se quejan ahora? Porque lo suponíamos que iba a poner clásico. ¡Ya, güey! ¡Gameplay! ¡Gameplay! Tuki, Tuki, Tuki. Tuki. No sirves para nada, mi güey. ¡Déjame en paz! Si veo que alguien... Si veo que matan a alguien, pues ya, les digo. Che, mataron a alguien. No sirvo para nada más. Es lo único que hace un médico. No mames! Ya tan rápido, güey. No sirvo para nada. Es una fracasada. Es una fracasada, güey. Sí, sí. Porque está mal configurada. ¿Qué pasó? Solamente dos, cuatro tareas. Sí, va a andar muy rápido, va a andar muy rápido, eh. Pero son dos impostores y el mapa es pequeño. Ey, en el portero, ¿puedo hablar? Sí, háblame. A ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le hice, caballero? ¿Qué le hice? Disculpe. ¿Quién es Lolo Kling? No, yo soy Lolo Kling. El niño. ¿Y quién es el niño? No soy niño. No soy niño. No soy niño. Ah, bueno, ese. Lo mató y ya. Lo mató. No, no lo maté, no lo maté. No lo maté, no lo maté. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Sí, sí, sí. No soy niño. Yo soy niño. Mi voz es de chibola, lo maté. Chao. Chao. No, por favor. Tu defensa fue nefasta, amigo. La próxima vez contratate un abogado o algo así. Espérate. ¿Quién es? Ya te votamos, ya te votamos. Ya, ya, ya está, ya está. ¿Cómo volviste? Si no, ese es mi cookie. ¿Qué? ¿Por qué? Es por mi color, ¿verdad? Es por mi color. ¿Qué falta por votar? ¿Por qué? Yo creo… Yo creo que es Pelican Gamer. Yo no sé qué es. Ey. Vota, que te vas. No, por favor. Ey, Glo-Glo-King, igual te vas a ir a la merca. Por favor. Ah, no hay voto anónimo. Soy inocente. No hay voto anónimo, eh. Mataron. Ahí está. No, mamen, mamen. Vámonos, vámonos. A jugar Roblo. Hola. Ya empezamos una partida, pero ahorita te invitamos, ¿vale? Vale, vale. Perfecto. Un aram, un aram. Un aram, dice el otro. ¿Qué tengo que hacer acá? Pues me… Me muteo para no molestar. Qué mona. No, tú habla tranqui. A ver. Este… Oscu… Oscu está haciendo esa misión o me mata? No mames. Oscu es bueno. No, escu. A ver. Vuela alto, sprint. Me mataron. Estaba muerto en la puerta del reactor entrando. Ajá. No puede ser. ¿Y viste algo más? Te pregunto. No, no, no. Ya estaba cerrada la puerta. Yo estaba con… Acostumbras tú, Conter, a aplicar la famosa kill report, por lo que veo, ¿no? Sí… No, no, no. No, no, no. Eso no lo hago, eso no lo hago. Sí. Está muy nervioso, eh. El día de hoy… Quiero decirles… Pero si yo soy de qué reporté… Pero ¿por qué está hablando a este cabrón, güey? ¿Por qué? Quiero decirles… ¿Qué viste, Conter? Es que no vi nada porque está cerrando la puerta… Eh, me mató… Los muertos no hablan. Dale, Conter, cuéntanos. Pues eso, o sea, estaba muerto solamente en la primera puerta. Ya se ha cerrado justo. No viste nada, ¿no? Ay, no veo, soy ciego. ¿Verdad? Bueno, pues… No, no tengo rayos. Cuidado porque ya estás bajo sospecha. Is… Esto huele a kill report. A mí… ¿Cómo que yo? ¿Por qué yo? Bueno, ¿por quién estamos votando? ¿Por quién estamos votando? ¿Por quién estamos votando? ¿Por qué? ¿Por mí? ¿Qué? ¿Por mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo estaba con Osco. Osco, defiéndeme, ayúdame. ¿Estabas conmigo? Te voy a matar. Se calla, ¿no? Se calla y se va, se se va. No te voy a mentir. No tengo nada personal, pero no te voy a ir. ¡No! ¿Qué? ¡Oh! ¡A la mierda! ¡Dóreme! ¡Qué denso! ¡Oh! ¡Esta es la puta madre! Vea, 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 amigos. Ganaron re rápido. Hagan otra partida. Aquí está. Una poronga. ¡Ves! 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 Sí, 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 sí. ¡No, no! Play, 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 play. Una pregunta, una pregunta. Este, ¿de verdad mi voz se escucha de niñito? Sí, 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 sí. No, no, no. No, no, no. A lo año le pongo. Ni inseguridades de mi vida, muchas gracias. Eh, vengan de crearle inseguridades a alguien, la concha de su madre. A ver, escuchen. ¿Qué mapa? El primero, el primero. Principal, no. Normal. ¿Cómo se llama? Eh, del... Se llama normal. Se llama normal. Space ship, creo que sí. No. Space ship, sí creo que es la nave. No, es que esto no es. Es el primero que sale. Sí, el primero. Sí, tenemos de don. Búscalo. Normal. Búscalo como Kumsha. Ah, ese con él. Búscalo como Gangbang Universal. Es Skelter. Y hay que esperar a Nyxakstek. Que entre Nyxakstek. Falta solo Nyxakstek. No queremos que la gane spam. El tiempo de discusión y el tiempo de votación. Está en un Aram. Yo quitaría más el tiempo de discusión. Digo, sí, de discusión y subiría más el de votación. Yo la verdad no tengo idea, pero sí. Ponga más tareas, por favor. No, con cuatro estamos bien, ¿no? Sí, con cuatro estamos bien, güey. Con una tarea, yo igual. Que haya ingeniero y todo eso, Ev. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El que se camufla, ese bacán. No, 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 ese 20% de chance de todo. Oye, ¿puede haber premio monetario, güey? ¿Qué puedas poner ahorita? Unos 50 dólares, ¿no? Una cosa así. ¿Premio monetario, güey? No, amigo, no puedo. Es que sea un desafío Night, ¿no? O alguna cosa así. Ah, es que gaste mucho dinero, amigo. Un desafío, vamos, guys. Vamos, empezamos. Vamos, el desafío Night, Samongos, gente. Bueno, de 10.000 dólares de premio. Y como parte y CEO de la empresa de desafío, quiero avisarles que de desafío Minecraft pasará a ser parte de un proyecto de 2023. Sí, sí, Juan, cerra el orto y arranca la partida, la colpa. Solamente les estoy dando la noticia. Pero falta Nisakster, Nisakster. Aquí dice Elizabeth, oculte los votos. Arriba a NA y luego poner el código que puse en general. Ocultate los votos. Lo voto, lo voto. Solamente la forma el 100%. Que no diga quién es impostor o no, ¿no? Claro, claro, que no diga, que no diga. Y ocultar los votos, ¿no? También eso está bien. Sí, pero va a ser muy difícil, güey. ¿Cómo vamos a saber si en verdad matamos al que? O sea... Amigo, amigo, te falta... Esa es la gracia. Te falta la intericia. Siendo lindo, Aldo. Aldo, eres una papa, güey. Eres una papa. Qué horrible. Qué horrible. A mí me gustan las capitas. Me mataste hasta la verga con el chile. Estoy envergado con el chile. Xaster, Aldo Geo te mató dos veces en un evento de Fortnite y estaba asustado. Ya, lo sé, lo sé. No, no, estaba asustado. Estaba diciendo... Ah, qué bueno que había venido ahorita para hacerlo re-kill. ¿Y realmente lo obvias? ¿Puedes vengarte ahora? Sí, NNA. Dame un segundín. Es tu momento, es tu momento. Dale, dale. Pones el código y entras... ¿Le quieres decir algo a Aldo Geo, Nisakster? Si te quieres cambiar el nombre, también es fuera de lobby. En la parte de las escuelas. Es demasiado bueno. Me mató un cero como más sin esfuerzo. Me da un poco de asco. Alado, hijo. ¿Y antes de venir? ¿Antes de venir dijo que también te ganan el LOL opiniones? Eso habría que verlo. No, Nisakster. Uy. Versus, versus, versus. Una rampa, una rampa. Habría que verlo, mejichango. Así dijo, mené, qué fuerte. No, pero nadie escuchó cuando dijo... Me da asco por varias cosas, no solamente por eso. Porque me mató varias veces. No, yo dije que me mató varias veces. Y al final dijo... ¿Dónde pongo el código? ¿En el primer a Mongos Internacional? Sí, algo así. Creo que es online. En el private. No es cierto, Nisaksterion y Gena, eso están creando una rivalidad donde no hay... Creo que tú eres Royal Maitre, ¿no? Eres tú. ¿Rosal Maitre? ¿Soy yo? No, no, no. ¿Quién es Royal Maitre? Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué se ponen nombres tan raros? Pero, ¿por qué a Spring le dijeron eres un pendejo, salte Spring? Y vuelve tan... Le damos, le damos, le damos, le damos. A mí no me tiene respeto. Y corra. Bueno, yo no quiero ser impostor porque... No quiero ser impostor porque soy muy mala siendo impostora, ¿eh? A mí me gusta ser buena. Porque cuando soy mala como que... No sé mentir, amigos. Me pongo nerviosa y me río. Aplícola de quedarme calladita, ¿sabes? Eres mala en todo, Emil. ¿Cuántas tareas puso, hijo de puta? ¿Cuántas tareas puso? ¡Ja, ja, ja! ¡La polla! Vamos a perder. Y vamos, gracias por suscribirte. Yo no me fío de counter, ¿eh? Ah, bueno, aquí está Oscu. ¡Güey, Oscu ni me vio! Ok. Ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo de puta? Pues, ¿y qué pasó, tareas? Tengo como 30 tareas por hacer. A ver, Aldo. Report, Aldo. Aldo mató a alguien, creo. Aldo mató a alguien. Venía yo de las turbinas y vi al azul que estaba limpiando la ventila. Yo también tenía la tarea de la ventila de limpiarla. Me metí a eléctrico porque tengo otras tareas, porque alguien puso un vergo de tareas, y estaba el cuerpo del amarillo. Al único que yo vi cerca de esa zona fue al azul, a Royal Metric, güey. No sé quién es Royal Metric. Sí, yo, sí yo. Es Nisaxer, es Nisaxer. Es Nisaxer, es Nisaxer. Es Nisaxer, es Nisaxer. Es Nisaxer, es Nisaxer. ¡Uh, competitivo, güey! Contigo, Nisaxer. Pero si Nisaxer no sabe jugar. No, no, yo no sabe jugar. ¿Cómo que no sabe jugar? Es nivel uno. No te he dicho, mira, es nivel uno. Yo no tengo 10 amigos para jugar a esto. Pero has jugado esto inevitablemente alguna vez, ¿no? Yo no he jugado nunca esto. He jugado una vez. Pero eso hace cuánto fue, Aldogeo, porque yo vi a Nisaxer en cámaras allá por reactor. Justo porque yo estaba en la turbina de abajo a la izquierda, güey. Y luego ella se acercó a la ventila. Creo que la limpió, porque yo también tiene la tarea de limpiarla. Y luego se fue para arriba, para la sala de cámaras, güey. Pero ella venía de este lado de electricidad. Yo creo que a lo mejor fue un cambiafornas. Fornas. Se puso nervioso, Juan, ¿eh? Se puso nervioso, Juan. No, no, no. Se puso el cuervo de... El cuervo. Otra vez, otra vez. Cuervo, 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 cuervo. Está nervioso. Yo voy a seguir. Voteraldo. Se puso nervioso. Es broma, es broma. El que vote en Aldo es una mierda. ¡No! ¡A la mierda! ¡No lo hubiera votado por ti, güey! ¡Cartamudeo dos veces! ¡Este es uno de mierda! Te salvé porque voté por Aldo. Gracias, amigo. De haber sabido votar a uno de los dos, güey. O que uno se muriese. A ver, yo sé que dos Q... No creo que sea porque estaba con nosotros. Y con Ter, pues, igual. O sea, estábamos juntos. Y no... No, 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 no. No, déjate. Vale, vale. Huyó de mí, ¿eh? Ojito porque huyó de mí. No mames. Amigos. ¿Alúa? ¿Qué pasó? ¿Hola? Quiero que me oigan y quiero que crean en mí a pesar de lo que pasó en la partida anterior. ¿Qué pasó? Quiero decir, hijos de puta. ¿Qué vas a decir? Tengo un presentimiento excesivamente fuerte hacia el Mariana. El Mariana me siguió con mucho deseo de matarme. No, no sea mentiroso. Y me tarda por lo menos unos 15 segundos. No, ni siquiera unos 10 segundos. Escúchame. La hizo en uno. Es que no la hice. Luego me siguió hasta el botón. No la hice porque yo tenía miedo de que me mataran mientras hacía la tarea porque esa se demora bastante. ¿Me explico, hijo de puta? Ah, el Juan Guarnizo, el que se puso nervioso. Sáquenme entonces a la perra. Yo lo paré por Mariana. Si no lo quieren sacar. Pero es que... ¿Qué están votando? ¿Qué están votando? No han matado a nadie más. Sí, 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 sí. Solo como Chabelo, mucho ojo en este momento con el Mariana. ¿Ok? Ok, ok, ok. ¿Y cómo tenemos que ver tú, Juan, culpando para disminuir el grupo, Juan? Mira, si te llegan a matar, Aldo, no voy a ponerme triste. Incluso creo que voy a... ¡No! Se salvó. ¿Por qué votaron por Juan? Casi mueren. Están los dos impostores y otros dos pendejos. Yo sospecharía sobre Juan o alguna madre así. Mira cómo patea la pelota el mamón. ¡Qué puta! ¡Soy un mamón! ¡Eso soy para ti! ¡Eh! Max, gracias por suscribirte. Vale, yo ya le tengo miedo a Mariana. Así que si veo un color rosita, corro. Corro por mi vida. Amigos, esto se me da muy mal. Agüen todo. ¡Oye! Muy veloz. Ok. No, Kunter. Ah, bueno. Kunter era bueno. Ok, ok. Kunter, Kunter Spana. Kunter Spana. No jodas. ¡Señores! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡No! ¡No me van a creer! ¡No me van a creer! ¡El puto pelicang! ¡Mato y reportó! ¡Mato y reportó! ¡Y cuando yo vi que se estaba acercando al cuerpo! ¡Mamabicho! ¡No! ¡Jállate! ¡Eres un mierda! ¡Mamabicho! ¡Yo también creo que es Mariana! ¡Muchachos! ¿Quién le tenía rabia a Juan? ¡Mariana! 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 ¡Mamabicho de mí! ¡Se está poniendo! ¡Lo han querido silenciar, eh! ¡Verdad! ¡No, no, no! ¡Oye, espera! ¡Hablando de silenciar! ¡Cuál! ¡Mamabicho de mí me estaba siguiendo bien raro a Joder también! ¡Nomás digo eso! ¡Jállate! 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 ¡Jállate por el mismo cuarto que estaba! ¡Éllate! 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 ¡Jállate! Porque no tenías escapatoria porque te vi, hijo de puta. Te vi, güey. Yo me quedé con Juan y llegó Mariana. Yo bajé y dije, el que salga ahí muerto, bueno, ya sé quién es. Subí y ahí salgo el pueblo armario que me había hallado. Terminé mi tarea y como tú viste que yo te vi y que no te dio tiempo de meterte a la puta de esa mentira. No, yo creo que es Mariana. Yo creo que es Mariana. Porque eres colombiana, ¿no? Si no es Mariana, me sacan. Listo, ya, hágale. Juan estaba votando por todos. No pasa nada, demos escrito. No, Mariana, Mariana. No, mire, espera. Si es Mariana, saldo también. Es Mariana y yo estoy saldo. ¡Hola, verga, Mariana! Dale, dale. ¡Órale, con el corazón! ¡Asesino! ¡Órale, culero! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Mucha suerte! ¡Hora, por Instagram! Sume, gracias. ¡Vverga, güey! Gracias por suscribirte. Oye, pero ¿cuántas tareas tengo, Dios mío? Pero tengo más tareas que cuando estaba en clases. Oye, Aldo. ¡No, Aldo! ¡Aldo, alájate de mí, Aldo! Aldo, Aldo, por favor. Oye, la misión... Como que la hizo muy rápido. Ok, Osko es bueno. Osko, Conter, Glogloglog. Yo digo que son buenos porque conmigo no me han hecho nada y han tenido la oportunidad. ¡No! ¡No! Ok. Ok. ¿Qué es esto? Ay, no. Van a pensar que soy yo. Hola. Bueno. Hola. Hola. Les comento. La verdad es que estaba oscuro y solo vi un cuerpo sin vida en las cámaras. Ya, eso. No tengo nada más que decir porque no vi a nadie. Ah, bueno, no. Espera. ¿Sabes qué? Vi bajar a Royal Metre. Sí. Es verdad. Es ella. Sí, 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 es ella. Ah, ¿por qué? No, ¿por qué? No, no, no. Escucha, escucha. Espera. ¿En dónde lo viste bajar? Es que, es que yo subí y la vi bajar y había, estaba el cuerpo sin vida ahí, tipo. Mira, no, no. No es que no me ha cruzado. A ver, tuvo que ser Amy Cook hizo ella porque Counter, Pelicanjer. Y Glow lo estábamos juntos. Y es verdad. No, pero si Glow lo he tenido muchas oportunidades de matarte y no te he querido matar. No, espera, espera. Yo también desconfío de Royal Metre, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Ya van dos veces, güey, que ven a Nisaxer cercar a un cuerpo, güey. Ahí está el juego. Ah, sí, 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 no sé ni cómo. A ver, espérate. Se define mucho como que no sabes jugar. Nisaxer cercar, sí, es verdad. ¿En dónde estabas Nisaxer ahorita? ¿Dónde estabas? Pues he tirado para la derecha, he hecho un minijuego y luego he tirado para abajo. No, pero así no entiendo nada. Así no entiendo nada. Estaba arriba, luego abajo. Yo, seguro, hemos salido de la sala y tirado a la mano izquierda. ¿Qué minijuego hiciste? ¿Qué minijuego hiciste? ¿Qué minijuego hiciste? Uno como de unos cables. ¿En dónde? ¿Exatamente en dónde? Depende de eso yo voy a abogar por ti. Yo creo que es ella. Yo creo que es ella, la verdad. Mira que... Cinco segundos. Lo siento. Voten, voten. Lo lamento. ¿Quién putas me votó? Bueno, lo intentamos, Nisaxer. Viene ahí, boludo. ¡Eh, eh! Mariana, la concha puta de tu madre, boludo. ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo sentiste el pene, eh? Mariana, solamente te voy a decir una cosa. Lo que hiciste fue un acto de egoísmo y rabia. Ajá. Volvería a echar a perder una partida con tal de matarte culero. Deberías de asistir con un profesional, porque lo que tiene son ataques de ira. Por puta mierda, investigándome como si fuese un puto Sherlock Holmes. No, el de Mariano Farril. No te confundas, papito, eh. No vale. ¡Mis botas! Suerte, suerte. ¿Qué? ¿Soy yo? Soy tripulante, soy tripulante, soy tripulante, soy tripulante. Tranquilos, sigo siendo... Sigo siendo inocente. A ver. ¡Ay, qué! ¡Soy yo! ¿Lo puedo usar? Ah, vale. Oye, me la estaba jugando muy bien, Disaster. Porque era como que se echaba pa' atrás y se echaba pa'lante. Se echaba pa' atrás y se echaba pa'lante. Y yo decía, no mames, ¿será que de verdad me tiene miedo? A ver. ¡A la primera! Nah. Soy pro... No, déjate. Soy pro player, güey. Soy pro... No mames, un cuerpo. ¡Ey, ey, ey, ey! A ver. Verga. Ey, ey. Ella es nueva en esto. ¿Quién la mató hijos de su puta madre? Ella no sabe... Ella solo sabe hacer... Ella solo sabe pinguear y cosas así en LOL, pero aquí no. ¿Querían que se lleve esa impresión de los latinoamericanos? ¿Es en serio lo que quieren? Sí. Me la encontré en... ¿Cómo se llama? Me la encontré en Electricidad, abajito. La matate vos. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Por qué? Pero espera, no. Te estoy hablando. No, yo creo que fue es loco. A ver, yo creo que fue es loco. Creo que fue es loco. Los dos colombianos. Espérate, espérate. ¿Yo qué? ¿Por qué? O sea, estás diciendo que soy un asesino por ser colombiano, Mariana. Exacto. ¿Qué tiene? ¿Cómo está ahí? ¿Banco? 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 A ver, cuéntanos qué pedo. A ver, no, yo creo que fue es loco porque es loco estaba ahí y no lo reportó. No, 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 no. ¿Estabas ahí? ¿No lo reportaste? ¿Por qué? Estabas acá abajo, estabas abajo. ¿Por qué es lo que hoy ha votado? ¿Por qué votaste? ¿Por qué votaste? Yo dije, 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 yo dije. ¿No les importa la muerte de Isaac? Exacto. Yo solo soy una piscu nerviosa y el gobierno defendiéndose cuando no hay la tirada, güey. Yo oscoo, está muy callado. A ver, no, a ver, escúchame, escúchame, globo, globo. ¿Por qué no reportaste? ¿Por qué no reportaste, globo? Es que no había ningún cuerpo. Yo pensé que eras tú. Ya mira, lo que voy a decir que he visto a Oscar viviendo detrás de Royal. Creo que sos tuyo, creo. Globo, no te quiere una mufija, hermano. Tené cuidado. Ven, ven, te espere, ven. ¿Y por qué me votaron a...? Ok. Pues para que tengas cuidado, ¿no? Es mi limpia, ¿eh? Madre. Un ambiente denso. Se lo bajen, escudo. Se levanta afuera de tu casa. Pues para que tengas cuidado. Vale, vale, vale. Voy a intentar confiar en globo. Estoy haciendo todo mal ahí. Estoy haciendo todo mal ahí. ¿Tú qué? ¿Tú qué? A ver, lo que dijo globo es verdad. Tipo, puede ser que sea osco. Espero estén orgullosos. Ni Zackster se fue de la partida. Se enojó, se enojó, se enojó, se enojó. Oye, oye, globo, no me gusta que venga solas conmigo, ¿eh? La verdad. Ay, ¿qué pasó? ¿What? Esperen. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, pero si algo estaba ahí arriba, ¿no? Estaba ahí. Mierda, es malísimo el pendejo. Tiene hecho. ¿Qué pasó? Porque estaba en cámara, no, el puto como el chango ese de Bud Lightyear. El del, ajá, que estaba con los ojos pelones. El, ajá, ajá. ¿Pero dónde lo encontraron? ¿Dónde lo encontraron? Estábamos en electricidad. Mariana y yo subimos para la sala de cámaras y ahí estaba el cuerpo en la mera silla, güey. Uy, Mariana y yo, Mariana y yo, ¿no? Ay. Dio la casualidad, güey. Los asesinos. Pero los que subimos fuimos el Mariana y yo, güey. Pero Pelicanjer también estaba ahí. Y Glocklink también salió de electricidad. Puedo dar todos los nombres, güey. Tiene razón, tiene razón. Glocklink sí estaba con nosotros. Con Terino, ¿tú no estabas, men? Eh, yo fui a electricidad y luego me fui a administración para hacer mi tarea. No le creo. Si de algo sirve, yo vi a Conter en la partida. ¿Entonces dónde estábamos? Yo no lo he visto. Yo no lo he visto, eh. Tampoco lo he visto. ¿Y el Death? ¿En dónde fue el Death? ¡Muy desaparecido! No, 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 no. ¿Quién no me vieron? Miren, yo algo de tiempo tengo de conocer al Death. Y cuando él en la ronda se queda calladito, igual hay que hacerle alguna pregunta, ¿eh? Sí, si quieres, hazme cualquiera de la que tú quieras, hermanito. ¿Dónde te encontrabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Cómo se dice que estaba en la oficina, hermanito? ¿En la oficina con quién? Sí, arreglando cables, hermanito. ¿Con quién, brother? ¿Con quién? Con nadie. Con nadie. Estaba solo arreglando cables. Ah, no, 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 no. Está raro hablar todo aquí, eh. Está muy raro. Pero, si me votaran, neta los voy a ir a matar, eh. Ya lo puedes, que va a estar muerto. Eh, raro que tengas un ya, porque... ¡No, no, no! ¡No soy yo, imbéciles! Mataron. Mataron multidocentes. Mataron. Algo sirve yo, mi tiboto. Con la reina Isabel. Mientras Obama le disparaba. Para terminar tareas, me vale madre. ¡Qué chistoso! ¡Ay! ¡Ay, qué risa! Si me matan, les prometo que lo voy a matar. ¡Ay! ¡Estoy muy bien! ¿Y tú cómo estás? A ver, conejo. A ver, conejo. Ah, no, sí es bueno. ¡Está todo! Esto me va a ser súper sospechosa, eh. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Necesito... ¡Había alguien en cámaras! ¿Quién era? Necesito que me diga quién es. ¡Hala, hala! ¡Uy, verdad! Yo también creo que sí quién es. ¿Ah? Alguien que estaba por cámaras. Era... No, no, no. ¿Quién estaba viendo las cámaras? Diga quién estaba viendo... Tú. Yo, señor. Sí. Me viste a mí. Antes de verme a mí, ¿a quién viste pasar hacia abajo? Es ese. ¡Soy dalcónico! ¡No, eres un pendejo, men! ¡No! ¡No, gló, gló, gló! Ya sé. Era... Creo que era un verdecito. Verdecito brillante. Pelican Gamer. Sí, yo... Sí, porque Counter estaba conmigo. ¿Espera que yo qué? Sí, fue que Counter estaba contigo. Counter estaba conmigo, entonces nos Counter. ¿Cómo se llama eso? Administración, ¿no? Creo que sí, Administración. Espera, ¿dónde encontraron el cuerpo? Donde lo mataste. ¡Ah! Yo estaba... Ah, yo estaba entrando a... Ay, como ya más estaba esa bala en la que hay que pasar una tarjeta. No, ya se puso nerviosa. Sí, sí, sí. ¡Ya se pasó nerviosa! ¡Sí, sí, sí! ¡Es él, es él, es él, es él! Lo mató con una moto y una uzi. Llegó así. Emil Kukic, ¿vos me viste? Yo no te vi, no. Yo no te vi, yo no recuerdo nada. ¿Qué? ¿Qué pasó? Colombiano, trae cielo colombiano. Así no es, ¿eh? Así no es. Que sepa que la cara es inocente, piros. ¡Hasta luego, asesino! Si perdemos es que eres un daltónico, güey. Sí, creo. Cuidaba. Pobrecito, no era él, güey. Oye, no, Mariana me da miedo. Ah, no, pero Mariana estaba con Aldo. Bueno, no sé. Pero justamente por eso da miedo, estaba con Aldo. Ok, Mariana es bueno. ¡Pam! Me lo como. No, te imaginas. ¡Pam! Me mata. Espera, 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 espera. Mira, ven, 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 Mariana, ven, ven, ven. Ven, ven, guacho, ven, ven, ven. ¡No, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Es que la Amy Kukic me está siguiendo, güey. ¡A mí! ¡Ey! ¡Escúchame, escúchame! ¡Escúchame! 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 ¿Para qué me sigues? ¿Para qué me sigues? ¡Ah, sí! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Qué bueno! Mira, no, 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 no. Mira, te estaba intentando llevar a enfermería para mostrarte que tengo escáner. Así que no me pueden sacar. Al menos no, puedo hacer un llamado a la cordura. Quedan cinco personas y no sabemos si hemos sacado alguno. Si alguien de aquí puede asegurar que el otro es inocente, hágalo ahora para eliminar a alguien. Yo con escáner. Yo quiero decir algo. Ok. Yo confiaba mucho en Globo porque siempre iba a arreglar las luces, pero se fue por la izquierda. Pero se está muerto. Alguien estaba por la izquierda. Sí, exacto. Globo está muerto. Mataron al niño. Pero quién se fue con Globo. Osco ha estado muy callado. Sí, yo creo que puede ser Osco. Osco no dice nada. ¿Qué comiste hoy? ¿Qué desayunaste? Mariana y Amy Cookies me cruzaron a la derecha. Me cruzaron a la derecha. Yo no me acuerdo de ti. ¿Y en dónde murió Globo? ¿En dónde lo viste tú, Conter? Yo lo vi en Electricidad. Siempre estábamos ahí los dos juntos en todas las rondas. Yo no confío ahorita en Oscoe. Yo tampoco. Además, no me gustó la canción que me hizo. Madre mía, bro. No, no, yo no voy a buscar. Yo esquipeo. O Amy Cookies o... Que no, yo tengo escáner. Yo les muestro, yo les muestro. No mames, ya valió verga, eh. Matan a uno y ya valió. No mames. ¿En serio? Vamos para hacer que perdamos, ¿sí? Eres tú, Juan, eres tú. O eso. Botón, botón, botón. Gente, estáganme metagaming. Miren, miren. ¡Ven! Ya me vio Mariana, pero como se muera Mariana me suicido. Voy a dejarla de última tarea. Ay, no. ¿Y esa tarea de abajo? Pero vamos a tocar el botón, ¿no? Porque si no, perdemos. Ven, 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 guacho. No jodas. Pues ya está, valiste verga, mijo, ¿no? Ya, ya está. Ya, 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 ya. Te vamos a hacer, chibichurri. Es oscu, es oscu. ¿Yo de qué? ¿Por qué yo? A ver, Mariana sabe que soy inocente. Lo vio, lo vio, ya. Ok, yo... Es que, ¿y si es Juan? No sé, cualquiera de esos dos Amy Cookies. No, no, Juan, no hubiese podido matar. Yo creo que es oscu. ¿Por qué me están echando la culpa a los dos? Me confió plenamente en Mariana, confiaba plenamente en Conter y Amy Cookies no me mató y creo que mató a una persona que estaba del otro lado. La única persona que queda es oscu. Oscu, oscu. Juan estaba conmigo. ¿Y vos por qué sí que soy yo de Amy Cookies? ¿Qué soy yo? ¿Qué dices? Si yo tengo escáner. Le mostré a Mariana. No, dile, ¿por qué sí que soy yo? Yo creo que eres tú porque Juan me hubiese podido matar y estaba al lado del botón. Y Mariana me vio y no me mató tampoco y tenía escáner. Hermano, estás busted. Ya está, oscu, te votaron. Ojalá oscu es la pedida de la comida que te está tocando al timbre. Y lo sabía, desde el principio lo sabía. ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, el otro se era peli. Sí, se era peli, se era peli. Y nos llamó piroos. ¡Nos llamó piroos! ¿Vos sos colombiano y colombianos nos tenemos que defender entre nosotros? ¿Qué decía? ¿Qué te cosa vas a decir que sí, Emi? Pero, Nick se has terminado porque está afuera. Sí, sí, estoy ya. Dale, dale. ¿El Dead entonces todo este tiempo era bueno? Sí, era bueno. ¡No, verga! ¡No cambia! ¡No cambia todo! No mató ni a uno, Pelinature. ¡Ni a uno! Oscu, Oscu, perdón, por qué es tan inútil. Te quiero. Eres un monstruo. Historia mal contada, pero bueno. El Dead era un villano de una historia mal contada. Definitivamente. ¡Oh, peli!